Hasta el momento, sí, gracias a Dios, una buena venta. A pesar del frío, ¿la gente se ha acercado aquí a comprar? Sí, desde temprano, sí, ya está. Este horario más o menos la gente ya entra a irse, porque empieza a ser un poco más fresco y se van. ¿Y a pesar del frío salió? Salimos con los nietos, con los hijos, a pasear un rato. ¿A pesar del frío fue bueno? A pesar del frío, sí, ya estamos por volver ya. ¿Se dijo que el feriado era para viajar, para turismo? No, este fue un momento para pasarla en familia, entonces. Claro, sí, en familia, sí. Sí, sí, estamos acá disfrutando con mi sobrino, Adriel, él es, y el vino del interior. Y bueno, salimos a disfrutar un poco ayer y hoy, aprovechando el solcito. Y me imagino que mañana también, por el frío, o ya mañana ya descansan, ya se vuelven. No, no, mañana hay que seguir, hay que seguir, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Está muy lindo, está muy lindo y está todo muy tranquilo, así que... ¿A pesar del frío? No, igual, igual, salimos igual. Sí, 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 con él salimos igual siempre.